Voy a empezar con la página de la biblioteca, donde nos vamos a centrar fundamentalmente en el portal científico, pero bueno, os voy a explicar un poco también la conexión que hay con el repositor institucional y desde la página biblioteca tenéis acceso. También marcando la URL, buscando en Google por portal científico One, se accede. Pues vamos a acceder al portal científico. Esta es la parte pública, la mostraré después y voy a empezar por la parte interna. Yo como soy administradora vais a ver que hay muchas más operativas que vosotros no tenéis, pero luego os voy a mostrar cómo os aparece a vosotros. Vale, a vosotros solamente os van a aparecer tres cuadros que son el, se llama ICVN en vuestro, creo que lo tengo por aquí abierto el de pruebas, que lo tenemos, tenemos a Gaby Dondo, es el único que tenemos de pruebas ya que ya no está en la institución. Esos van a ser los tres cuadros para operar en el portal que os aparecen al entrar. Entonces os voy a enseñar entrando en el ICVN investigadores. Yo os tengo que buscar porque yo puedo entrar en cualquier investigador y vamos a entrar en el currículum del vicedecano de investigación que nos ha dado permiso a mostrar su perfil. Vale, pues esto es lo que os aparece al entrar en el perfil. Tenemos una serie de filtros aquí a la izquierda y luego tenemos unas operativas aquí arriba y otras aquí. Las primeras operativas que tenemos es para toda la información que está, bueno, si me he olvidado comentaros, las cargas, de qué se alimenta el portal. El portal, si vamos a la biblioguía, os voy a contar de qué se alimenta para que tengáis claro lo que se carga automáticamente y lo que no se carga automáticamente que con apoyo de la biblioteca y con trabajo vuestro es una parte importante que hay que hacer. Entonces, en cómo se alimenta tenemos el gestor de nóminas que hacemos unas cargas cada dos meses donde se cargan todas vuestras adquisiciones con la UAN, se cargan también los sesenios y los quinquenios. Luego tenemos desde Sigma, el gestor docente, se carga toda la docencia que habéis impartido en la UAN. Desde el servicio de investigación hacemos cargas de los proyectos de investigación y de los grupos de investigación, claro, proyectos de investigación de la UAN también, lo que sea externo también hay que cargarlo a mano. Luego tenemos las tesis doctorales, compañeras en servicios centrales las cargan en Dialnet y también nos las traemos, todas las cargas dirigidas y tutorizadas, nos las traemos también de forma automática. Y luego tenemos las distintas bases de datos como puede ser Dialnet, la UOS, Scopus, Google Scholar, Padnet, que tenemos cargas quincenales, actualizaciones quincenales en cada uno de los perfiles. Pues ya visto cómo se alimenta, vuelvo a entrar en el perfil que tenemos aquí el de Luis. Tenemos distintas operativas, podemos filtrar por por el número de años, pero bueno, no tiene mucho sentido. Lo que más nos interesa es por los apartados del currículum. Aquí vamos viendo todos los apartados y nos va dando el número de ítems que tenemos creados en cada uno de ellos. Empezamos por la breve presentación. La breve presentación nos da la posibilidad, ya salen automáticamente estos dos ítems creados, lo único que vienen sin rellenar. Entonces, si entramos en el resumen, nos da la posibilidad de, aquí vienen según los principios de hora para guiaros un poco, cómo podéis redactar vosotros una presentación que luego va a salir en vuestros currículums. Vamos a recordar los principios de la que les recordemos ahora la importancia. Pues ahora con el tema de las novedades… Sí, realmente ahora es cuando empieza a cobrar mayor importancia un currículum más cualitativo no que cuantitativo. El otro día decía la directora general de la ANECA, cualitativo no es subjetivo, es decir, siempre hay un apoyo de números o de, bueno, la transferencia, la aportación de vuestra, bueno, vuestra propia aportación. Aquí lo, pues dice, las estrategias de comunicación, también si ha sostenido una financiación, pues se entiende que ya ha habido un paso previo de calidad y es lo que tenéis un poco que, me parece que luego Aurora os va a enseñar, no, no hay uno luego que sale en la presentación, no teníamos una presentación, ah, no era el de los indicios. Es el de los indicios. Entonces, es bastante importante que tengáis a familiarizados, a familiarizaros con este tipo de currículum y donde cuentas más que dices, es decir, narras, como dicen ellos, el currículum narrativo y en principio esto se está empezando a implementar y parece que tiene recorrido. Aquí es un resumen general, luego las aportaciones que hagáis, por ejemplo, para sesenios tendréis una narrativa específica de cada aportación. Aquí es a nivel general. Luego, aquí hay una cosa importante que se puede activar, que es que se active un resumen de vuestros indicios de calidad, ¿vale? Yo aquí lo tengo activado, en automatización le he puesto que sí y entonces este mismo resumen que aparece aquí con el número de sesenios, los docentes, los quinquenios, vuestro índice H en los totales de citas de las distintas agencias, este resumen os va a aparecer también si lo tenéis activado en el CVN, ¿vale? Y luego otra parte de esta presentación tenemos el perfil temático donde recogemos las líneas de investigación y los códigos UNESCO. Podéis incluir todas las líneas de investigación que queráis y codificarlo con los códigos UNESCO. Viene, tenéis aquí un desplegable que podéis ir seleccionando. Y esta información aparece también luego en vuestro perfil público. Nosotros aquí hemos cogido algunas que aparecían en la página de la facultad del vicedecano con... No sé si las hemos cogido todas, las que recogía. Después de esto ya nos vamos a la parte académica. En la parte académica lo primero que encontramos es la formación. En la formación viene incluida todos los cursos de especialización. Hay que ir formateando porque... Espera, voy a reentrar... ¿Cómo? Porque si no el sistema arrastra la información. Tenéis este botón cada vez que cambiáis de sección para ir formateando. Bueno, entonces ahora me vuelvo a ir a la formación y ya me aparece. Aquí aparecen todos los cursos de especialización. Aquí aparece la licenciatura. Aparece máster. Aparece el doctorado. Que creo que lo tenemos aquí. En el doctorado podemos incluir la tesis. Que la tuvimos que buscar en el repositorio de la Universidad de Reino Unido porque al ser extranjero no se había cargado automáticamente. Pero lo encontré allí en el repositorio. Y esta información va a aparecer también en el currículum y en la parte pública. Aparece en distintas categorías. Aunque parece que lo metemos todo aquí, luego los metadatos, al irse a la plataforma de la GECID, lo va a colocar según específica la GECID. Después de la formación tenemos las estancias. Voy a formatear otra vez porque si no arrastran. Perdona, ¿verdad? ¿Volvas a explicar lo de los puntos rojos estos que aparecen? Sí, los tipos de validación. Ves que cada ítem, los ítems tienen diferentes puntos. Hay rojo, verde y naranja. Son igual de válidos. Van a salir en todos los informes y en todos los currículum. Se van a ver en la parte pública. Lo único que van a limitar la edición. Los puntos verdes solamente son editables por los administradores. Y los puntos verdes vienen de fuente oficial. Por ejemplo, todo lo que viene de Dialnet, de Scopus, de la UOS, todas las cargas que hacemos desde servicios centrales, desde Omni, Sigma, vienen en punto verde. Que quiere decir que el investigador no puede editarlo. Tiene que solicitar que corrijamos algún fallo desde la biblioteca. El punto rojo quiere decir que ha sido editado a mano, bien por un bibliotecario o bien por un investigador. Y el punto naranja es un ítem que se ha editado a mano pero que luego o bien lo ha identificado el sistema porque se ha cargado esa misma información o bien porque le hemos incluido una documentación acreditativa que luego os enseñaré cómo se hace. Por ejemplo, un proyecto de investigación que lo metemos a mano y luego metemos el contrato, el acuerdo o lo que sea, ya se transformaría en naranja. De todas maneras, los naranjas sí son editables por investigadores. La forma que hay, por ejemplo, voy a buscar uno, estancias en idiomas y los he creado a mano. Bueno, la forma que hay de poneros en contacto vosotros con los administradores, pues lo más fácil es que si, por ejemplo, en este ítem hubiese un error, entráis aquí y nos podéis poner un feed que iría dirigido a este ítem. Entonces, le damos a añadir, describís la incidencia y le dais a añadir. Y luego nosotros contestamos si recibiríais un correo electrónico. Lo tendréis aquí registrado también la respuesta y también recibiréis un correo electrónico a ese ticket que habéis puesto. ¿Es muy para las redes? ¿Los rojos los pueden editar? Todos. Los rojos los pueden editar ellos. También si tienes duda. Podría que editar. Sí. De tal manera, si tienen duda y no se atreven, pueden poner un feed también. Y luego, eso a nivel ítem. Luego, si hay alguna incidencia que no sea a nivel ítem, tenéis esta otra posibilidad, que es en la interrogación, que es enviar un ticket. Un ticket puede ser o a una parte del currículum o incluso si alguien tiene actualizado su currículum en la plataforma de la FECID, nos podemos importar toda la información y que le quede actualizada también en el portal. Queda actualizado en el portal científico. Esa parte es muy recomendable. Por supuesto, si alguien viene de otra institución y lo tenía ya cargado, lo único, pisa la información que teníamos que pudiese saber y lo único que las publicaciones las deja en ítems sugeridos que luego os enseñaré a asociarlas. Todo lo demás se asocia directamente. También hay una forma que podemos, si queréis, importar el CVN que generamos aquí a la plataforma de la FECID, también hay esa conexión. Con lo que no hay conexiones para acreditaciones, con la de la NECA, de momento hay que meter la mano que parece que lo van a simplificar y que puede que las cosas tiren más por el CVN, por lo que es importante también que se complete el perfil para poder generarlo. Vale, pues estábamos en formación, estancias, en idiomas igual, se va metiendo un ítem, esto va todo a mano, nosotros lo hemos metido en este perfil. Y después de la formación ya nos vamos a la parte de docencia. Docencia impartida se cargan automáticamente. Voy a formatear porque se queda... Sí, sí, porque si no te arrastra la información que estabas consultando antes. Bueno, eso le das a grabar cuando tú entras en un ítem y lo modificas, si yo pongo algo me sale algo en verde. Por ejemplo, voy a añadirle ahora el gorro, le añado una V y me va a salir un tic verde cuando... Y eso ya se supone que ha grabado. Pero es un problema que tiene de caché o... Yo no soy informática, pero hay que formatear. Cada vez que cambiamos de una sección a otra es aconsejable. Para eliminar los filtros también. Sí, a mí se me olvida y... Pues si estoy, no se te olvida. Bueno, ya vamos a la parte de docencia. Docencia impartida. Esto sí se carga automáticamente. Veis que casi todos son puntos verdes porque vienen de Sigma y los cargamos... Normalmente hacemos actualizaciones cada dos meses. Si hubiese algún error que siempre pueda haber también una carga automática, pues esto no lo podéis editar. La solución sería mandarnos un ticket, un feed y lo corregiríamos. Luego ya nos vamos a otras actividades docentes, donde por ejemplo aquí tenemos una coordinación de un programa de posgrado y pues hay distintas. Si tenemos dudas de dónde colocar las cosas, nos vamos a crear un ítem y aquí nos da todas las posibilidades que tenemos para incluir en esta sección. Así os he enseñado también. Podemos crear un ítem desde cualquier apartado. Lo único que siempre tenemos que poner el capitulado, que es en la parte que va a ir del currículum, e ir seleccionando. Luego, cuando ya lo tenemos creado, ya podemos ir completando con todos los campos que nos ofrecen. No hace falta rellenarlos todos, pero cuanta más información metamos, mejor. Luego ya pasamos a la parte de investigación. Datos de investigación todavía lo acaban de poner. Es un desarrollo que nos acaba de hacer la empresa de Inmarina, que es la que nos desarrolla y nos da soporte. Pues aquí, si quisiésemos incluir, nos da la posibilidad de darlos a un proyecto o a una. Aprovecho para deciros que la universidad cuenta con un repositorio de datos que es donde se suben nuestros datos, que está gestionado por el consorcio de Madronio. Nosotros tenemos aquí un espacio y es una infraestructura muy buena. Entonces, cuando un investigador tenga datos ahí o en otro sitio, tendrá ahí una URL para que conste en su portal que ha depositado datos. Claro, aquí al crear el ítem del dato, voy a crear, por ejemplo, uno, aunque luego lo borre, voy a darle administrador de proyectos, por ejemplo, y le pongo esta fecha. Lo voy a crear. Nos va a dar la posibilidad de meter, normalmente, por ejemplo, en Ciencia de Datos van por DOI. Nos va a dar la posibilidad de meter el DOI y habrá un enlace para que luego desde el registro del portal podamos acceder directamente a ese ítem. Efectivamente, el repositorio de datos genera un DOI que es obligatorio para los datos, un identificador persistente. En el caso de datos es el DOI y en el caso de nuestros repositorios el handle, que también vale. Es decir, cuando te piden un identificador persistente, podéis dar el handle del repositorio. Aunque estuviera encerrado, es decir, que tuviera embargo. No sé si me estáis familiarizados, luego si queréis explicamos un poco. Sí, por ejemplo, de momento, ahora mismo, como está muy activo, los handles los cargamos nosotros periódicamente, lo que se va subiendo al repositorio, periódicamente vamos haciendo una carga de handle. Como todavía no hemos introducido los ítems de… porque llevará una semana puesto este desarrollo, cuando empecemos a introducir los ítems de datos, pues imagino que podremos idear también unas cargas automáticas. Claro, es decir, si alguien tiene algo depositado en el repositorio, además de… bueno, lo pone de forma simbólica con un dibujito, pero le va a aparecer el handle, que es otro identificador persistente. Pues si acaso no tuvieseis vosotros un… es perfecto el handle. Para el nombre del repositorio tenemos que tener el visto nuevo de la editorial… Sí, si queréis luego lo comentamos en un momento que vamos a explicar esto, hago una presentación, una cosa muy breve. Sí, luego un poquito el autoarchivo y un poco cómo se va a organizar para, sobre todo, ahora la campaña de Sesenios. Bueno, realmente el portal tiene una conexión con… no es tan automática como parece, hay bibliotecarios detrás, pero se puede subir, pero queremos daros unas pequeñas… Se puede subir el documento por autoarchivo, luego tiene que describir los metadatos, el bibliotecario, completarlos y conceder la licencia para que se pueda depositar comprobando que realmente podemos hacerlo. Bueno, pues luego lo explicamos un poco mejor. Bueno, pues luego ya iríamos a un grueso, un gran grueso del currículum, que son las publicaciones. Las publicaciones viene todo lo que esté en Dialnet, todo lo que esté en la UOS, todo lo que esté en Scopus, lo que esté en Google Scholar lo asocia al sistema, pero no lo asocia directamente a vuestro perfil, porque genera mucho ruido, hay muchos duplicados, genera mucho ruido. Entonces, lo que viene de Google Scholar se queda como ítems sugeridos y podéis ver lo que tenéis como ítems sugeridos en esta operativa de aquí. En esta operativa de aquí se carga y con vuestra firma veis lo que os sugiere que el sistema no lo ha asociado. Y podéis señalarlo, a ver si tarda un poquito en cargar. Podéis discriminar lo que queréis y asociarlo. A ver si carga. Por ejemplo, este ítem viene de Dialnet, es del 2023. Antes no lo explicábamos o no hacíamos tanto hincapié en ello, pero el portal ofrece datos de Almétrica. Para un documento de 2023 tener Almétricas está muy bien. Y ahora sabéis, bueno, que la NECA los va a valorar. O al menos en su borrador ha dicho que es una fuente valorable, las Almétricas. A ver si se carga. Si no, mientras se carga, os explico un poco los distintos iconos que aparecen. Aquí nos indica qué tipo de ítems. Aquí sería un artículo. Por ejemplo, tenemos el ojo de aquí, que ahora mismo no está activo porque no está... La que tenemos en el repo es Descopus. Y luego, bueno, están viniendo también de Dimension y Clubnex. Hay varias fuentes. La NECA cita Dimension y Almétricas. Almétricas lo que hace es como una API que va dosada a otra aplicación que en nuestro caso es el portal. Estas son Almétricas que no sé si... Estas Almétricas vienen de Descopus. Sí, aunque sea de la fuente de Dialnet. Yo creo que sí. Yo creo que viene de Almétricas, es decir, que es una API que tiene asociada, que viene toda la información que generalmente es por DOI o por algún identificador. ¿De Dialnet no las trae? Pues entonces puede que sea... Descopus. A ver si te sale eso. No sé por qué no funciona ahora el ver... Ah, mira, ya está. A ver, ¿tengan sugeridos? No funciona ahora. No funciona. Bueno, pues no funciona. Bueno, saldría aquí la firma, seleccionaríais la firma de autor y luego lo intentamos. Antes lo hemos probado y funcionaba. Salían muchísimas fuentes del profesor. Bueno, seguimos en publicaciones. Bueno, aquí viene la base de datos donde está indexada. El ojo, si le pinchamos nos dice dónde está indexada y si tuviese Handel porque estuviese en nuestro repositorio, nos llevaría al repositorio. Y si estuviese en rastro de datos también. A ver si veo alguna que esté... Mira, por ejemplo, esta que está en Google Scopus, Google Escolar. Si le doy al ojo me salen muchas más posibilidades. Puedo ir a su DOI que me lleva a la publicación. Puedo ir a la publicación en Google Escolar, en Scopus y en la UOS. Luego, voy a cogerme uno de copita para explicar todo. Luego, a ver, tenemos la descripción del documento, nos viene el número de citas, aquí nos viene que está en acceso abierto y luego tenemos el símbolo de Open Silence que es lo que nos lleva a poder adjuntar la documentación acreditativa que os he comentado antes. A lo mejor en una publicación no interesa, pero en un proyecto de investigación, en una acreditación, es una forma de que tengáis ordenada la documentación. Y esa es la conexión que tenemos con el repositorio institucional para poder enviar el documento, que bien puede ser si se puede la versión publicada, si no puede ser el post-print, pero eso tenemos que estar seguros de poder. A ver, luego, para no bloquear el sistema, os explicará María un poco la… Si queréis lo explico ahora. A ver, podéis utilizar esta aplicación que hay dentro del portal para mandarnos cosas. Pero, en principio, nosotros ahora mismo estamos en época de sexenios y las bibliotecas estamos saturadas. Por lo que podéis mandarnos, siempre que sepáis que la versión la podéis subir, es decir, que lo tengáis claro, vosotros generalmente lo sabéis. Y si no, os agradeceríamos que esperárais, si estáis presentando sexenios, vuestra biblioteca está trabajando en este ámbito y os pedirá una versión aceptada o no aceptada, o bueno, generalmente la versión aceptada o la final. Y cuando os digan que lo pueden subir, lo podéis subir por aquí, que es mucho más sencillo, así que podéis poner unos cuantos metadatos. Lo que queremos es que no lo utilicéis, porque luego nosotros tenemos que hacer una limpia y si se colapsa con documentos que ahora mismo no podemos subir porque no tenéis los derechos y no vais a presentaros a sexenios, que es lo que estamos dando prioridad, como es normal, pues, por favor, no lo esperad a que vuestra biblioteca hoy os lo diga. Si quiere, a lo mejor, Julia, explicarlo, pero en principio, vuestra biblioteca va a revisar las políticas, si ya está en otros sitios, si ya está, por ejemplo, en el repositorio, que hay muchísima documentación. Si vosotros queréis adelantar trabajo y sabéis que no tenéis los derechos, para los libros, en principio, las monografías están excluidas. Sí, en el borrador. En el borrador. En la versión final, pero las monografías están excluidas porque es muy problemático, además, si es una obra colectiva, conseguir los derechos de todos. Pero los capítulos de libros, los editoriales, muchas veces dan permiso. Entonces, nosotros tenemos una página, que luego os la podemos poner en el chat, de retención de derechos, donde hemos puesto también unas cartas tipo, pues, por el que quiera decir, pues, lo que tienes que decirle a un editor va a estar aquí. Y sí que se están dando permisos, dependiendo de las editoriales. Entonces, si queréis ir adelantando o ir avanzando, siempre que intentar quedaros una versión aceptada y que sea posible, que negociéis, que se pueda subir a vuestro repositorio. O hay veces que incluso una versión mínima o, bueno, que hay diferentes opciones y que seguramente vosotros sepáis mucho más que nosotros. Luego ponemos esto en el chat. Lo único, bueno, siempre lo que podemos subir en nuestro repositorio es siempre la producción que tenéis durante vuestra inscripción a la autónoma, si te avisa. Yo tenía una pregunta, si eso no se puede publicar, si se puede publicar, porque no se puede presentar. Sí, es decir. Bueno, le pago la pregunta para que lo escuchen en el TIS. Realmente, si se puede, pues, puede que haya una inconsistencia en el sistema o puedes presentar a sexenios todo lo que quieras, producido en cualquier universidad, pero en el repositorio nuestro solo puede estar lo generado por la universidad autónoma. Eso es así en todos los repositorios institucionales, porque la filosofía es contener toda la producción científica de esa entidad. Entonces, de hecho, si firmáis con otra universidad, puede que esté en la otra universidad y no en la nuestra, dependiendo de las cargas de trabajo, pero podéis siempre pedirlo a vuestra institución de origen, ¿vale? Siempre con lo mismo, siempre que se pueda subir, que tengáis los derechos, que tengáis el permiso. Si tuvierais el permiso editorial, también nos lo tenéis que pasar, porque nosotros los archivamos, los normalizamos y tenemos que guardarlos para siempre, ¿vale? Porque hemos subido una cosa que, a simple vista, a lo mejor no podía ser. Entonces, no sé si me olvidó algo, Nieves. Sí, en este caso, la lógica sería, en el caso de Salamanca, yo no tendría que probar, si me hubiera presentado esa serie, muy bien, que se estuviera en el repositorio de la universidad de España. Sí, efectivamente. Y ahí sí que no podemos hacer nada, porque es la filosofía de los repositorios. El de Salamanca tampoco te va a dejar subir cosas nuestras. De hecho, es una de las cosas que vemos primero, que haya firmado alguien de la UAN. Si no ha firmado a nadie de la UAN, no se sube. Entonces, ahora, Luis sí que es de la UAN, pero si en aquel entonces no lo era y ha firmado como universidad de Salamanca, pues tiene que estar, porque es la producción científica de Salamanca, que es el que, digamos, financió, o bajo el paraguas, que se publicó ese documento. Entonces, no hay obligatoriedad. La obligatoriedad viene de 2011 en artículos y de datos desde el 2022. Financiados con financiación, o sea, siempre que sean mayoritariamente con financiación pública. Y en el resto es aconsejable, en todo caso. Bueno, vamos a seguir. Ya os he dicho, estas son las bases de datos en las que está indizada. Luego, aquí tenéis el DOI, tenéis el simbolito de que está en acceso abierto. Y luego, esta copita que aparece aquí indica que está dentro del listado ESI de las revistas más citadas en WOSI. Si es dorado, sería que está en el 1% de las más citadas dentro de su categoría. Si fuese plateado, quiere decir que está citado dentro del 10% de las más citadas. Y si lo tenéis en color bronce, quiere decir que está dentro de ese listado ESI de las revistas más citadas de la WOSI. Y luego, pues estos ítems no son editables, si lo podemos hacer nosotros y podéis comprobar un poco, si podéis incluir el APC o el proyecto vinculado al que esté, metiendo el código del prodigesto o el título, para luego a lo mejor os puede servir para un informe de justificación de proyectos. Información sobre el APC, no sé exactamente. La verdad es que no lo hemos hecho. El tipo de financiación quedaría reflejado. Sí, que se ha pagado. Sí, que se ha pagado, sí. Por un importe. Sí, los APC son los cargos que paga generalmente un autor o nosotros a veces como entidad en algunos acuerdos para que esa publicación esté abierta. Si lo paga la propia industria con sus acuerdos. Sí, transformativos. En principio, da igual, es decir, da igual que lo paguen con APC. Pero es verdad que nosotros pagamos algunos. Como os he dicho, en publicaciones va a venir todo lo que esté en bases de datos. Si luego hay alguna publicación, por ejemplo, yo he trabajado con gente que ha trabajado en instituciones hispanoamericanas o que no tenemos fuente para traernos esas publicaciones, eso habría que meterlo a mano. Después, bueno, voy a formatear otra vez para no arrastrar. Nos vamos a ir a los trabajos presentados en congresos, jornadas y demás. De esto no tenemos fuente. Esto, todos los 29 ítems que hemos metido en este currículum, los hemos metido a mano. Sí, no sé si es una pregunta, ¿de qué fuente se podría captar en la producción de congresos? Pues hemos, yo por ejemplo, con la Biblioteca de Ciencias he estado hablando de crear nosotros un Excel para que haya, pero claro, no hay ninguna fuente que recoja. Hay algunos congresos, por ejemplo, de la EPS que los recoge Scopus y esos sí vienen. Si está publicado en un libro de actas o en una revista te puede venir como publicación, pero si no, no tenemos una fuente donde cogerlos. Igual, si quisimos meter un congreso, pues le daríamos al folio para crearlo, nos iríamos a trabajos presentados en congresos, seleccionaríamos el tipo, si es una comunicación, si es una conferencia, si es una jornada, si eres invitado a dar una ponencia que siempre tiene más peso a la hora de evaluar, crearíamos, introduciríamos el, voy a crear uno para que lo veáis porque luego hay que editar el congreso, por ejemplo, voy a ponerle invitado a dar una ponencia, bueno, eso es información docente. Vale, introduciríamos el título de la ponencia que vamos a meter y la fecha lo creamos y son los ítems un poco más complicados desde congresos porque luego tenemos que editar el congreso con donde se han celebrado las entidades, donde la entidad de sede o la de financiación y a ver cuando se cree que tarda un poquito, no es muy rápido, hay veces que tarda un rato en crear los ítems. Bueno, lo que voy a hacer es que vamos a ver uno y os lo enseño desde dentro, por ejemplo, nos metemos en este. Nos metemos en este, podemos aquí, si está publicado, podemos decir, añadir los datos bibliográficos, bien de la revista o del libro, con la editorial, el ISSN o el ISBN y tenemos que editar el congreso. Aquí hemos creado una parte para el congreso y otra parte para donde se ha celebrado. Entonces, si entramos en, le daríamos a añadir, este como ya está, le voy a dar a editar para que veáis, pues decimos que es un congreso, la ciudad de Barcelona, las fechas y editaríamos los datos del congreso. Si en ese congreso ya está metido, el sistema nos dotará directamente. Si algún compañero ha asistido al mismo congreso y lo detecta por él, funciona un poco como una autoridad, nos vendría esa información directamente. Cuando reconoce la entidad. Cuando reconoce la entidad. Después de congresos ya nos vamos a los proyectos, proyectos de I+,D, más ayudas. Proyectos, los de la UAN, los cargamos anualmente y el resto hay que meterlos a mano. Bueno, aquí es importante meter los códigos y el número de referencia del proyecto. Igual que pasa con congresos, si algún investigador de la UAN ha introducido ya ese proyecto y ha introducido el código, al meter el código se nos va a asociar también directamente. Es importante que cuando metemos un proyecto no hace falta meter todos los investigadores, pero sí por lo menos los investigadores principales y si no es donde está nuestra aportación, pues ya nuestra aportación. Aquí, por ejemplo, tenemos al investigador principal y luego a un miembro del equipo. Si tenemos los datos del ámbito y sobre todo la financiación obtenida, la podemos meter. Espera un momentito. Yo no voy a tener los más inteligentes, los que tienen que meter a los principales a ser de la presa. No vale cómo podéis formar parte de los proyectos que no, de los estudiantes, de ese o de los adultos. Esos sí son los que tenéis al público y esos son los que no, por favor, a los estudiantes. Esos sí son los que reconocen, lo que ya es un equipo, eso será un grado de... ¿De fiabilidad? Sí. ¿De la carrera de servicios de...? Nosotros, yo creo que nosotros a lo mejor no sabemos el grado de fiabilidad, pero seguro que vosotros sí. Ese es el tema de por qué hay ítems que no son editables. Por ejemplo, una publicación que viene de Dialnet, que la puedes compartir con un compañero de la UAN, no es editable porque ese ítem lo van a compartir esos investigadores. Entonces, si alguien comete el error de cambiar un ISSN o comete el error de poner a un autor como el autor de correspondencia o el autor número uno, no es así. Por eso no se deja que se edite. De hecho, si un proyecto de investigación viene de fuente oficial, de las cargas que hacemos de los proyectos que nos vienen de investigación, no va a ser editable por vosotros. Pues nos lo vais a tener que pedir, nosotros vamos a comprobar la fuente. Porque los ítems se comparten, este ítem, porque el investigador, no hay ningún investigador más de la UAN, pero si no, estaría compartido por varios de vosotros. No. No te va a crear, lo que va a crear es ítem diferentes, aunque sea el mismo proyecto. si tú no metes el código bien lo que va a crear es va a aparecer que son proyectos diferentes cuando son el cuando son el mismo o sea solamente te va a traer la información cuando identifique el código exacto si no no te va a traer la información y ahora recuerdas el nombre y lo corregimos este vale pues este como está en rojo que lo hemos metido a mano es tal como subvencionado pues a lo mejor es un error que hemos cometido y luego lo hemos subsanado a ver nosotros lo hacemos a mano pero cuando los estel que cargamos en los csv que cargamos siempre hay también una alguien que que rellena ese ese informe que es fallos y siempre siempre puede haber y y solo comentar al hilo de lo que dice julia que la biblioteca hace todos los años la memoria de investigación que bien lo sabéis y esa información la plasma en el portal por lo que se intenta que al menos que es en los últimos años estén lo más completos posible para que tengáis que hacer la el menor número de cambios o de o de actualizaciones posible es decir la biblioteca sí que hace una labor ahí todos los años y todos los años se va dejando limpio el año anterior y bueno ya pasamos a la parte de transferencia donde tenemos la parte propia intelectual en vuestra área hay poco a lo mejor algún copyright he metido yo para alguien pero patentes y demás contratos y convenios que podáis meter y luego sobre todo eventos para la divulgación que aquí puede ir desde colaboraciones en medios de comunicación puede venir se coordinar un congreso una exposición mesas redondas pues voy a ver las posibilidades aquí ya sería más la parte de coordinar o dirigir y no la parte de presentar una ponencia vale va en apartados diferentes vale exposiciones jornadas otras actividades de divulgación talleres de trabajo obras artísticas y otros de eso no no voy a hablar nada y luego ya vamos a la parte de acreditaciones a veces formate reconocimiento vale en esta parte de acreditaciones y reconocimientos van desde los sesenios los quinquenios acá en desde primavera la primera pasada incluimos los docentia van también las becas los premios en cualquier tipo de premios un premio extraordinario en la licenciatura y todo eso cuando se explique la parte pública esta junta junto con la fotografía es la única parte que no va a salir visible en vuestro perfil público de forma automática porque es una información que consideramos sensible y nuestra subdirectora decidió que que fueseis vosotros los que autorizaseis que esa parte sea pública luego os enseñaré a configurar la parte pública para para que pueda decidir lo que se ve y lo que no en junio los diseños siempre se vuelvan desde el ámbito oficial no es necesario que los conjuntos sí lo mejor es si vienen desde que tenemos que comprobar cuáles y claro es preferible que nos lo pidáis a nosotros porque la carga de sesión se hace en un en un único ítem donde en ese ítem reflejamos el número de sesiones que se han concedido y la fecha del último que es como lo recoge luego la plataforma de la FETIR si creáis otro ítem nuevo el sistema se vuelve un poco loco y duplica y aparte cuando venga otra carga de hominis no sabe muy bien a qué ítem ni hay que actualizar y muchas veces no se actualiza o sea que si hay una urgencia porque hay que se acaba de conceder un sesión y todavía no lo registra el portal lo mejor es que lo pidáis o bien por un con un ticket o bien en vuestra biblioteca que os lo añadamos nosotros de forma correcta para que luego no haya bloqueos en la actualización en principio nosotros cuando sabemos cuando si alguna vez intuimos o nos lo decís oye ya esta información es pública ya sé todos los sexenios están si hace 15 días que hemos pedido un informe de hominis y es necesario volver a pedir uno porque queremos que esa información esté actualizada pues lo hacemos es decir sexenios quinquenios y docencia son cargas automáticas y lo hemos hecho según nos ha comentado la oficina que es como se va a evaluar hemos estado trabajando con ellos vale luego ya vamos pasamos a la experiencia profesional donde vienen todas las ciencias profesional dentro de la guan y esa viene automáticamente y luego hay que meter pues todo lo lo anterior viene en otras en otras instituciones incluso en empresas privadas y demás tenemos experiencia profesional anterior luego tenemos experiencia en gestión donde por ejemplo viene el cargo de vicedecano de investigación y transferencia y luego tenemos experiencia en evaluación la experiencia en evaluación tiene que ser todo a mano porque no tenemos fuente aquí metemos desde evaluador en revistas desde tribunales de tesis de premios todo lo que lo que se considere evaluación y luego ya pasamos me he pasado lo de grupos redes y sociedades de investigación aquí iría voy a formatear aquí iría los grupos de investigación aquí irían si por por ejemplo formáis parte de un consejo editorial de una revista de una sociedad de investigación pues se igual y esto todo también tiene que ir a mano eso iría a grupos de redes y sociedades de investigación si queréis lo vemos aquí 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 tenéis las posibilidades comités científicos de revistas consejos editoriales redes temáticas sociedades científicas y por último tendríamos las publicaciones de divulgación igual que tenemos eventos para liberación pues publicaciones en medios de comunicación o o libros y ya los apartados del currículum los hemos terminado tenéis otra serie de de filtros aquí que podéis filtrar por el tipo de ítem pues por ejemplo si marcamos publicaciones pues nos filtrará por los tipos de ítem que son artículos o si queremos ver si está todo cargado ir mirando por bueno a ver qué formate publicaciones y ahora marcamos nos salen en la tipología que tenemos si marcamos por otro tipo de ítem nos dará la tipología que tenemos metida luego podemos ver los ítems que tenemos de cada agencia por ejemplo han venido 42 publicaciones de dialnet de google escolar 40 de y yo creo que esto tiene algún error de scopus 8 y un poco por si queremos comprobar el perfil de ver lo que tenemos en las gintas de ese dato saber si está bien actualizado no ver lo que viene de cada agencia luego ya pasamos a las operativas de aquí verticales donde tenemos evitar datos personales normalmente eso viene de o minis y no tenéis que hacer nada mejor corregir si veis gente que a lo mejor ha estado de estudiante y luego ha cambiado ya a un a una dirección de correo que ya no es de estudiante hay veces que el sistema tiene tiene algún error y lo que es importante aquí es editar los distintos aides de las distintas agencias porque es la forma que tiene también que se va a empezar a alimentar el portal nosotros cada vez que se actualiza tenemos una carga de hominis y hay investigadores nuevos desde servicios centrales se encargan de meter todos los identificadores de las distintas agencias pero si se nos pasa alguno os habéis dado de alta en alguna cosa pues lo podéis incluir aquí simplemente es añadir elegir la agencia y y rellenar el el identificador la biblioteca de visión a todos los años el perfil de diario el perfil de de portal de audiencia científica las premios del sitio igual y normalmente revisamos también en una escuela ahora estamos cumpliendo en algunos casos de violencia y en la voz escopos que son todos los números esos son los que normalmente miran que si cuando no los tenéis el sujeto que están empezando su carrera investigadora lo que hacemos es avisarnos de que os tenéis de la realidad porque salvo el de diario y el de portal y el demás solamente cuando os coge el si es un grado o si no tenéis que ser vosotros que mínimo el de la biblioteca lo dicen raro es que venga un investigador que no tenga pero bueno si no tienen es verdad que lo estamos a un lado el otro día escribió un par de investigadores porque generalmente la biblioteca lo yo ahora no me voy a parar pero incluso por ejemplo si os creáis un orquid y queréis hay una forma de sacar un informe de bits y cargar automáticamente actualizar el orquid con la información contenida en el portal también podéis actualizar vuestro perfil en la voz también con un informe riz o bits incluso conectar orquid con la voz para que se vaya actualizando no es muy sencillo hay unos vídeos explicativos 5 minutos cada uno y si no hay vídeos de las dos cosas y duran menos de 5 minutos cada uno si un minuto y poco duran los vídeos si quieres estar en la página de la biblioteca de la pregunta están en la página del portal pero hoy mira aquí veis actualiza tu orquid en menos de 5 minutos actualiza tu perfil en la voz y también hay uno de cómo llevarlo a la plataforma de la gp todas las si voy a acabar con bueno aquí en el edificio muestra todas las ascripciones con la one a grupos de investigación a programas de doctorado y los contratos y desde desde aquí podemos configurar la parte que se va a mostrar en la parte pública ya os he dicho por defecto están no se muestran ni la fotografía ni la parte de reconocimientos y acreditaciones aquí por ejemplo si la quieres activar pues simplemente lo pones en verde y puedes ir eligiendo también qué parte a lo mejor no has metido a mano los congresos o no la biblioteca tampoco te los ha podido actualizar y como aparece vacío no quieres que aparezca pues lo eliminas proyectos y tras los proyectos la docencia dentro de la producción puedes elegir por ejemplo los congresos eliminó los congresos trabajos presentes a congresos y esa parte ya no aparece vale esa es la forma que tenéis de configurar vuestra parte pública no lo único que no se va a ver en la parte en el perfil público que os lo voy a enseñar ahora por ejemplo si buscamos el algoritmo de posicionamiento es bastante bueno del portal porque si buscamos lo buscamos en en google vemos que la parte linkedin aquí está aquí estaría su perfil público a ver si nos lleva del portal también podemos acceder desde el portal lo que habéis visto antes al entrar en el portal lo primero que nos lleva es a la parte pública y podemos buscar también por investigador incluso tenemos también registros de revistas y de producción que no sé si nos va a dar tiempo para mostrarlo mejor que mostremos mejor montamos el como no tiene fotografía no sale en blanco aquí salen los siguientes los diferentes enlaces a las distintas agencias el de dimensions que ha comentado julia que se ha que se ha incluido a ver si puedo bajar porque no me dejan aquí cuando definimos los la memoria la memoria la memoria entonces se ha autor hola 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 aurora disculpa había levantado aquí una pregunta en bibliometría al revisar al revisar algún currículum a lo mejor está corregido creo que a lo mejor algunos solemos tener el mismo problema con escopus que no recoge los datos correctos yo he tenido mucha dificultad para lograr que en escopus no se me incluya por el último apellido y algunos investigadores tenemos registros duplicados o incluso triplicados en escopus con informaciones diferentes el caso mío es uno de ellos no lo he mirado ahora pero hasta no he conseguido que la referencia de dialnet hacia escopus está bien pero en el portal nuestro no aparece bien precisamente porque he detectado esta duplicidad o triplicidad a veces de registros en escopus con informaciones muy muy variables en uno u otro no sé si eso enviando es un feed si me danos un feed un ticket lo primero que tenemos que comprobar es que tu identificador está bien metido a lo mejor hay un problema con el identificador y por eso las cargas no están bien hay una forma o sea lo que no sé es por qué se viene duplicado o triplicado o sea si en tu perfil de escopus está correcto sí en el perfil de escopus está correcto pues comprobaremos a ver qué error hay de cargas dinos el nombre por favor y ya te lo comprobamos el perfil javier barría 2 vale con eso nos vale con eso nos vale pues investigaremos a ver que yo no bueno es que estoy hablando de cabeza porque hace mucho tiempo sí que teníamos en julia seguro que se acordará teníamos cómo unificar perfiles en wos cómo unificar perfiles en escopus pero creo que eso ya ha cambiado seguro que nos puedes darte más información claro 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 vale vale estos perfiles duplicados pero nosotros no podemos entrar no somos si tienen mira comenta sí ahora lo comento comenta julia claro que efectivamente es un problema de origen y yo creo que antes nos dejaban a los bibliotecarios con la autoridad que tenemos pero ya no modificar escribir en vuestro nombre ahora tenéis que hacerlo vosotros si nosotros podemos investigar cuál es el problema de lo decimos y escribes o lo entras directamente como autor y lo modificáis una vez que esté modificado lo comuniquéis a la biblioteca de derecho y arreglar esta situación porque es verdad que todo lo que viene en escopus viene con muchísima bueno pues que son indicadores importantes y que es importante tenerlo bien y yo creo que solo unificar es decir hay que ir a la fuente que es la que está mal gracias bueno pues es la parte pública tenemos la parte de descripción es aquí la presentación que cuando esté rellena aparecerá luego tenemos las áreas de actividad que vienen por las áreas donde están interesadas vuestras publicaciones en las distintas bases de datos si hay veces que no coinciden mucho pero eso eso viene automático nosotros no podemos modificarlo podemos comprobar que a lo mejor eso se ha venido publicaciones que no son vuestras y que entonces por eso cambia cambia el gráfico pero si están viendo esas publicaciones es donde las ha interesado la base de datos la revista en el área clasifican la revista luego tenemos la trayectoria profesional que viene aquí no me voy a parar mucho porque vamos mal de tiempo tenemos la bibliometría se puede ir eligiendo la agencia y nos va nos vamos a cambiando los gráficos tenemos la internacionalización que es con qué con qué países se ha colaborado el investigador según su producción y lo que está más oscuro es porque ha habido más colaboración y lo que está más clarito es porque ha habido menos y luego tenemos proyectos y transferencias en todos los proyectos en azul oscuro en los que se ha sido investigador principal en azul claro en los que se ha colaborado podemos ordenados por tipo o por años tenemos tenemos toda la docencia tenemos las redes de colaboración bueno en docencia bien en las que si los trabajos fin de grado que sean que sean dirigidos trabajos fin de máster en red pues el grupo de investigación y la red de colaboración según la producción igual se puede son son navegables incluso podemos y si vamos pinchando podemos entrar en los perfiles de los distintos investigadores que lo conforman y luego llamamos al hueso que es la producción donde podemos filtrar por los sitios que nos interesa que puede ser por publicaciones y aparece toda la producción en ese tipo en esa tipología viene la misma información que venía en el perfil en el perfil privado e incluso con el ojo que también si ese si es de acceso abierto nos va a redirigir a bien a la publicación si tiene en el handel bien por su doy o bien a las distintas a las distintas agencias nos indica el número de citas te está diciendo que en vos hay una cita se supone que actualiza cada 15 días las bases de datos actualizan cada 15 días de todas maneras los signos de calidad siempre pone y marina citation report que es que te da información sobre las citas no es que sean de no las recoge marinas sino que es lo que se trae del propio documento de indexado no no las calcula y marina no el informe de sesenios no ese si queréis ahora lo mostramos no no de un informe que hemos tenido la empresa que elabore y que podáis acceder pero todavía está muy verde de hecho le hemos comunicado muchísimas incidencias porque está es un informe nuevo que han hecho en función del anexo de la neca de las métricas entonces pues es un informe que podría estar bien para que vierais los indicios cuáles son si interesadas por publicar cuáles no si está en el repositorio pues viene la url de las estadísticas ese tipo de información todavía yo creo que los indicios de calidad el mejor quien mejor lo puede mirar es soy como vosotros mismos o vuestra biblioteca porque todavía está un poco verde está hemos pedido cambios y tenemos que revisarlo este es el informe pero hay que revisarlo de momento como todavía no tiene a ti es para traerse la información lo que hace es llevarte a la fuente pero todavía si estaría si estaría estupendo estamos nos ha te puede orientar un poco por las fuentes que tienes que consultar pero todavía está un poco verde vamos a esperar un poco a que acabemos no sé si esta semana la anterior lo hemos dicho en la empresa bueno nos lo han presentado la semana pasada hemos dicho los errores y como queremos que que bueno que aparezca pero todavía no nos atrevemos a deciros que que lo tengáis en cuenta en fin yo como he visto imagina si tenéis un fútbol digo no no te has perdido nada todavía todavía está en días de desarrollo bueno y rápidamente voy a ir a mostrarles la parte de y report que lo voy a hacer desde mi perfil donde lo tengo abierto no bueno la parte más interesante es tener toda esta información bien para que salgas para que luego salga el currículum que desde la parte de a mí me van a salir muchos más informes a vosotros salen 10 o 12 podéis filtrar por tipo de informes y no buscar aquí pues por ejemplo el cvn que la forma de generarlo es muy sencillo yo como si administradora os tengo que podéis filtrar por fechas aunque el cvn lo podemos hacer completo lo único si filtrar por apartados por ejemplo para sesenios eliminamos la docencia vamos seleccionando todos los tipos de apartados pero nos dejamos la docencia aparte porque es para investigación si lo presentamos para la acreditación lo presentaríamos completo selecciono el investigador vosotros no lo tendréis que seleccionar ya os va a salir directamente para para vosotros podemos seleccionar el idioma si lo queremos en inglés o en español y podemos pedirle que nos lo envíe a nuestro correo electrónico que salta por defecto yo como este ordenador no lo uso no me sale el mío pero os saldría y le daríamos a generar como tarda un poquito yo lo he creado aquí y ya lo tengo guardado y esta sería la forma sale ya con la firma de la fecid y preparado para aquí como nadie no está lo he activado para que salga el resumen pero no lo no está relleno pues sale sale la descripción y eso es lo que os he contado antes de activar los indicios de calidad de forma automática para que salga un resumen de la trayectoria va con el orden que marca la fecid la situación profesional actual luego la anterior luego aparece la formación primero la oficial y luego los cursos de especialización el conocimiento de idiomas la docencia en este no lo eliminado si lo sacaseis para sesenios la docencia no la eliminaría para sesenios yo creo que solamente la parte docente luego ya viene y la parte de por ejemplo tesis si se consideran investigación tesis dirigidas la mantendríamos o sea solamente a ver por dónde voy vale docencia luego las tesis que las mantendríamos por ejemplo la parte de proyectos de innovación docente también docencia y proyectos de innovación y luego ya mantendríamos toda la parte de investigación donde vienen primero los proyectos los contratos todas las publicaciones las publicaciones las ordena por peso igual que en la parte privada en la parte de vuestro perfil privado van ordenadas cronológicamente aquí las ordena por peso primero irían los artículos científicos luego ordenados cronológicamente luego irían los capítulos del libro y los libros y por último las reseñas y las revisiones peso a la hora de evaluarlo no dentro de dentro de esa categoría de artículos científicos ya irían por orden cronológico en el cvn aparece toda la bibliometría son muchas publicaciones bueno esto ya estamos en libros después de las públicas luego ya los trabajos presentados a congresos bueno para esto nos habría venido mejor alguien con menos y luego claro es salen muchas páginas no luego ya en currículos muy amplios podemos seleccionar qué ítems queremos mandar y que no todo lo de evaluación las estancias las becas por aquí vienen los consejos de los premios y menciones y luego las acreditaciones donde aparecen los docencia los quinquenios los esenios y ya habíamos terminado el otro currículo que os quiero enseñar es el cva el cv es el currículo abreviado se suele utilizar mucho para proyectos de investigación y el cv es de los últimos diez años y no puede ocupar más de cuatro de cuatro hojas entonces para crear ese currículum tenemos dos opciones bien tenemos la opción de sacar el cva en word eliminar todo lo que no queremos sacar un currículum de cv en word de los últimos diez años eliminar todo lo que no queremos o sacarlo certificado directamente para sacarlo certificado tenemos que crear una lista y diciendo uno a uno los ítems que queremos que conformen ese currículum normalmente tiene como aparte de la formación y eso tiene cuatro apartados uno de publicaciones otro de congresos otros de de proyectos y otro de transferencia elegiríamos diez ítems los diez mejores ítems de los últimos diez años de esas de esas categorías y la forma de crear una lista sería me voy a ir otra vez a la parte del perfil privado es certificado en tanto en cual se ha acercado porque ya viene con la firma de ya viene con la firma de la plataforma la firma de la cc si yo lo si yo lo saco en word y lo paso a pdf es un pdf pero no está firmado sin embargo el cvn que sacamos o el cva certificado ya viene con la firma de la plataforma cuando os piden que sea certificado simplemente seleccionaríamos un ítem nos iríamos aquí enviar a una lista crearíamos la lista yo creé uno ayer que era cva le daríamos a añadir y luego iríamos marcando los ítems y señalándole que no los fuese guardando podemos hacerlo de uno a uno de varios por ejemplo puede enviar estos tres me voy aquí busco la la y simplemente sin dando este botón creamos la lista y luego a la hora de generarlo simplemente nos vamos a la parte de i report y buscaríamos el cva buscaríamos el cv a certificado general que es el que os van a solicitar normalmente como ya hemos generado una lista yo no le pondría ni fechas si no podríamos marcar las últimas en los últimos 10 años pero como yo ya he dicho los ítems que quiero que vaya simplemente selecciono al investigador que a vosotros os salta por defecto y selecciono la lista selecciono la lista es cva generaría la lista le daría a generar y bueno yo como tarda un ratito ya lo tengo generado aquí que sería esto y este sería el cv a vale lo veis listado aportaciones más relevantes congresos congresos y luego ya por último os voy a enseñar el último informe que os puede interesar más que es el es el informe bibliométrico de vuestras publicaciones puede serviros ya acabo el informe bibliométrico de publicaciones y ya está perdona es en y report todos los informes es en sí ahí os va a salir el nuevo de sexenios que es el que decimos que porque el informe bibliométrico de publicaciones pues trae información de voz también de dial net pero en el de sexenios nuevo han metido las nuevas métricas entonces aquí este sale sale en excel podemos filtrar por ejemplo si queremos nos vamos a presentar a sesenios pues y no y presentamos el último en el dos mil último que nos hicieron fue el dos mil dieciséis pues marcaríamos las publicaciones del dos mil diecisiete al dos mil veintidós marcaríamos si marcaríamos al investigador y daríamos a generar y informe bibliométrico de pública de publicaciones es este de aquí y nos saldría un excel con un montón de información no toda nos es útil aquí viene desde la tipología luego la descripción un poco donde la referencia veis los datos de la primera página la última página nos viene información la y luego al final viene la bibliometría de dónde está localizado y ya a partir de la ue aquí ya vemos la categoría el factor de impacto de la uos los cuartiles los luego vendría la mejor categoría en dónde está en qué área está en la mejor categoría y luego tenemos el de los sjr y luego vendría el de dónde viene spi me he dejado vía el net a ver dónde está vía el net el de miar bueno aquí viene toda la bibliometría asociada hemos pedido también que en el nuevo informe han incluido dimensión y otras el factor el idr de dial net viene todo dónde está indexada la la publicación no sé qué parte pero igual nosotros participamos a partir de este si nosotros tenemos que ser parte de este para a ver si pronto tenemos nosotros generalmente se sacan este a los investigadores se les envía y ellos tienen una fuente un poco fiable y visual de decidir lo que quieren ver si no 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 no